Con una ocupación turística del 56% en todo el municipio noveno y mucho menor aún en la zona aledaña a la reserva de la biosfera de Siancán, la noticia positiva la ofrece Acumal, lugar de tortugas en lengua maya, donde durante los días que corren los prestadores de servicios turísticos han tenido una abundante afluencia de visitantes, lo mismo nacionales que extranjeros y la muestra la ofrece el comercio más antiguo dedicado al buceo en la parte continental de Quintana Roo, Acumal Dive Shop. Bueno, aquí en Acumal la verdad desde diciembre no hemos tenido una muy temporada baja como los demás años y ha sido bastante buena hasta el día de hoy, ha sido bastante buena, ahora bueno, fin de semana siempre hay muchos locales y durante la semana como se mantiene casi los últimos dos meses, pues hay muchos americanos, muchos europeos por las vacaciones también de los niños, de las escuelas y ya creo que eso se mantendrá hasta el final del mes de agosto. Vengan, vengan a visitarnos, la verdad la playa está muy a gusto, aquí enfrente tenemos una barrera de coral muy linda, tenemos tortugas que la podemos ver a tres metros de agua nada más, la agua está muy limpia, la verdad no está tan caro como la gente a lo mejor dice, a lo mejor a diferencia de Cancún o de Playa de Carmen o de otros lugares, la verdad es que vale la pena. Acumal fue fundado en 1959 por un grupo de mexicanos pertenecientes al Club de Exploradores y Deportes Acuáticos, el CEDAM, quienes buscaron el apoyo del entonces presidente de la república, licenciado Adolfo López Mateos, para fundar un centro poblacional. El pasado mes de mayo, Acumal cumplió 52 años de existencia y es desde entonces uno de los sitios más reconocidos por su belleza y disfrute de la naturaleza marina.